¿Es que Dios quiere prevenir el mal pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. ¿Es capaz pero no desea hacerlo? Entonces es malévolo. ¿Es capaz y desea hacerlo? Entonces, ¿de dónde surge entonces el mal? ¿Es que no es capaz ni desea hacerlo? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Esto se preguntó el filósofo Epicuro, y con relación a este tema, San Agustín explicó que el mal surge cuando se corrompe un bien o está ausente. El mal surge por el libre albedrío, pero de él puede surgir una redención, o bien puede ser un castigo. El mal también es desobediencia. Para Tomás de Aquino, el mal es la ausencia o falta de un bien, es la falta de virtud o una desviación. No es una entidad, es algo parasitario del bien. Por su parte, Nietzsche expresó que el mal es parte de la naturaleza humana, pero debe superarse para avanzar como seres humanos. Y Leibniz dijo que estamos en el mejor de los mundos posibles, pues tenemos la libertad para elegir entre hacer el bien o el mal.